Con 10 hombres por expulsión de Sergio Fabián Vázquez, penal de Figueroa en contra de Romero, sancionado por el juez Enrique Marín. Otra cámara nos muestra esta secuencia en los 12 del segundo periodo. Primer tiempo igualado sin goles, ha zargado y almada protagonistas y es el único gol del partido. Universidad Católica llega a 11 puntos con esta victoria frente a Unión Española que se pega en 16.